ayuda económica y agradezco a los que me ayudan aunque sea con poquito les anuncio el próximo domingo comienza un retiro para jovencitos de 9 a 12 años de edad que quieran conocer sobre el sacerdocio sobre la vida religiosa sobre consagrarse a dios un pre seminario un retiro vocacional va a ser en el convento de la sierra donde dios mediante construiremos el seminario comienza pues el próximo domingo 28 de julio en la misa de 11 y media de la mañana y terminará el siguiente domingo 4 de agosto los teléfonos 6 6 4 6 0 7 6 2 0 4 y también 6 6 4 306 27 68 y el correo ecumenicas arroba hotmail.com invito a las niñas también a ingresar niñas de 9 a 16 años con las religiosas ecumenicas de guadalupe quiero predicarles sobre las lecturas de la primera de san pablo que la tentación nunca será superior a nuestras fuerzas porque dios es bueno no es injusto no es injusto de manera que si tú sientes una tentación y no te alejas es culpa tuya no es culpa de dios es culpa tuya nuestro deber es alejarnos retirarnos huir caballero pásese con los caballeros ánimo véngase de este lado están los hombres allá puras mujeres entonces hijos yo les digo no nos hagamos tontos la tentación es la puerta del pecado se dice ocasión de pecado ocasión viene del latín ob que está enfrente un obstáculo y el verbo cado cadis cadere chechiricas un caso es caer ves un pozo abierto profundo y ahí vas tú y te quedas en la orilla mira qué hondo está a mirar acá a ver voy a echar una piedra y la culpa es tuya tu culpa sí señor tu responsabilidad tú quisiste caer en la tentación por eso luchemos nuestro señor nos enseñó no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal qué dice nuestro señor Jerusalén Jerusalén si hubieras conocido el día en que vino dios hacia ti pero no quisiste vino a los suyos y los suyos no lo recibieron esa es la verdad y cuál fue el castigo la destrucción total de Jerusalén un hecho histórico no quedó piedra sobre piedra pero padre se ve ahí las ruinas del templo magníficas ya les he hablado mucho si de veras estudias vas a ver que no son las ruinas del templo son las ruinas del campamento romano que por siglos continúa allí hecho por los romanos con esclavos judíos con esclavos judíos tal vez y con piedras del antiguo templo que estaba donde está el manantial de agua ahí era el templo de Jerusalén en la ciudad de David pegado al palacio de David pero en fin eso es arqueología lo importante es que se acabó el sacrificio las ofrendas y si ustedes leen a Josefo Flavio es un autor antiguo contemporáneo que participó en esa guerra contra los romanos hubo una voz que dijo salgamos de aquí y el velo de templo se rasgó en dos con la muerte de Jesucristo que fue el verdadero sacrificio prefigurado por los antiguos sacrificios de animales y con eso nos perdonó los pecados siempre y cuando nos arrepintamos termina el evangelio con nuestro señor echando a chicotazos fuera del templo a los que cometían pecados y se puso a enseñarlos yo me canso de enseñarlos cada domingo los mandamientos de la ley de Dios que hay que cumplirlos y dice San Pablo San Pablo hace una historia no adoréis a los ídolos se pusieron a comer y beber y luego se levantaron a retosar fornicaron y murieron 23 mil en un día tentaron a Dios y murieron mordidos por las serpientes que es tentar a Dios decir Dios es bueno me quiere mucho no va a permitir que yo me vaya al infierno y tú sigues pecando sigues en pecado mortal no te casas por la iglesia no te separas de la fornicación continúas ofendiendo a Dios creyendo tú que no estás tentando a Dios es como esa famosa ruleta rusa de que hablan los borrachos los malhechores los malvados en el corrido de Juan Charrasqueado dice lo contrario del primer mandamiento de la iglesia ¿cuál es el primer mandamiento? oír misa entera los domingos y fiestas de guardar que andaba haciendo Juan Charrasqueado un día domingo en que se andaba que emborrachando a la cantina ahí lo fueron a buscar en vez de ir a misa el domingo fui a la cantina y murió y murió en pecado en las cantinas el problema es empezar a tomar y le siguen le siguen le siguen y después a jugar cuantas historias hay en México hablo de mi patria de un hombre muy rico que se puso a jugar la baraja en la cantina con otros ricos y se jugó sus propiedades sus ranchos sus haciendas su ganado su riqueza y al último por el vicio de seguir jugando que es un pecado grave le dijo el otro tu hija y ese viejo jugó su propia hija y perdió menos mal que aquel hombre que ganó la hija le dijo te devuelvo todo lo que te gané y quiero casarme por la buena con tu hija ha de ser un tramposo pero es una historia que dicen que fue verdadera parece que fue en tiempos de la colonia cuando México era rico pero hay otro juego de azar terrible que lleva la condenación al infierno incluida y es la ruleta rusa quien ha oído hablar caballeros ándale que es un revólver revólver porque da vueltas una pistola le pones una bala nada más y le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y comienza comienzas tú y le das así tic no salió el bar te pasa la pistola tú tic no salió son seis tiros en uno tiene que salir total que al que le toca pum se vuela la cabeza se muere y se va al infierno derechito y el otro también y los que juegan ahí y los que les aplauden la tentación mis hermanos nunca será superior a nuestras fuerzas si te dice date dile una mala palabra y aviéntale la pistola o disparala para arriba pero no te metas en la tentación porque te vas al infierno vivir en pecado mortal es vivir en la tentación yo recuerdo hace muchos años todavía no entraba yo al seminario y salían todos los domingos a las ocho de la noche películas de los americanos turistas que iban por todo el mundo y sacaban películas y las pasaban en televisión en el canal 6 aquí en Tijuana estaba la antena para todo San Diego en el monte San Antonio donde está el cañón de San Antonio o sea la colonia televisión ahora y en el canal 6 pasaban y una vez pasaron que fueron unos americanos creo que fue aquí en Baja California comenzaban comenzaban los sleeping bags esas bolsas para dormir era la moda y que en la mañanita uno que estaba dormido eran varios sintió algo frío que se deslizaba por su pierna y era una víbora de cascabel y entonces el consejo es no se mueva no te muevas porque si te muevas te pica y te mueres entonces poco a poquito le abrieron la bolsa de dormir pero no la destaparon y de la fogata que tenían trajeron piedras calientes muy calientes y le pusieron alrededor del pobre hombre piedras calientes y la viborita sacaba la cabecita y la lengüita verdad era de cascabel y ya con lo caliente se fue saliendo saliendo y se salió híjole ya la mataron el día de hoy no la matarían respeto a los animales bueno se salvó ese hombre decimos por un pelito a un candidato presidencial en un país donde tienen la costumbre de matar presidentes por un pelito bueno ahí no tenía pelitos por un pedacito de piel lo matan verdad y en vez de traer máscaras pónganse una parche en la oreja es la moda ahorita para decir bueno podía haber muerto sí o no sí pero Dios dijo no y dicen que por ahí andaba otro ya queriéndolo matar y a la tercera va la vencida lo van a matar porque no quiere él que haya guerra y hay muchísimos que sí quieren que haya guerra y guerra mundial porque es negocio o por lo que sea nuestro señor jesucristo le dice a los judíos ustedes no conocieron el momento en que Dios se les acercó manso y humilde de corazón y así a cada uno de nosotros a mí también se acerca a nuestro señor y con un chicote quiere que dejemos el pecado y nos enseña con paciencia el camino bueno pero si tú no quieres dejar el pecado mortal y sigues y sigues contra los mandamientos de Dios te va a castigar horriblemente y así fue con los judíos perdieron todo se habla que murieron más de un millón por esa guerra 140 mil fueron crucificados su templo no quedó piedra sobre piedra yo les digo a ustedes mis hermanos no esperen que llegue la guerra el castigo de cualquier manera puede llegar los cuatro jinetes del apocalipsis terminan siempre con el último que es la muerte nosotros cuáles son el hambre la guerra la peste pero terminan todos en la muerte así nosotros acuérdate hombre que eres polvo y en polvo te vas a convertir hay de nosotros que vivamos con el pecado mortal con esa víbora de cascabel metida dentro de nuestras ropas no mis hermanos hay una fábula de los antiguos que nos enseña mucho iba un hombre medio tonto hacía mucho frío nieve había hielo y en el camino se encontró una serpiente venenosa que casi se moría de frío y él traía un buen abrigo ay pobre animalito ha de haber sido de los ambientalistas de ahora verdad pobrecito viborita la agarró paralizada se la metió aquí para calentarla calentarla y que hizo la víbora en cuanto despertó lo mordió lo mató y ahí quedó muerto es lo mismo que tú estás haciendo si estás en pecado mortal te vas a morir en pecado mortal que dice el sentido común de los rancheros antiguos mexicanos catolicotes que Dios nos agarre confesados si no te confiesas nunca el día en que te mueras aunque grites monseñor venga a confesarme yo voy a estar donde no funciona el teléfono celular y me voy a lavar las manos ni vi ni oí ni supe ni sospeché nada y te moriste tú requiemeter voy a rezar por ti pero si te moriste en pecado mortal desobedeciendo a Dios tú tentaste a Dios y no solo te mandó las serpientes venenosas como dice San Pablo te mandó la muerte como dice nuestro Señor Jesucristo Jerusalén Jerusalén conviértete al Señor tu Dios es lo que te dice la iglesia y lo que yo te repito en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén